Ya mucho he sufrido después de tu partida Pero el hobby me apretaba hace más en el esponetón De amar las añoranzas, señor al alma mía Pa' eres pa' cojaisa, te salpe, señor Pa' eres pa' cojaisa, te salpe, señor Pa' eres pa' cojaisa, te salpe, señor al alma mía Pa' eres pa' cojaisa, te salpe, señor al alma mía Pa' eres pa' cojaisa, te salpe, señor al alma mía Pa' eres pa' cojaisa, te salpe,Jalo al alma mía